Hoy es el Día de la Agricultura, así que para nosotros es siempre un honor recibirlos a ustedes aquí en el Centro de Emprendimiento e Innovación, en donde también fortalecemos los procesos productivos y de la agricultura sobre todo. Nosotros estamos actualmente ya desarrollando 60 escuelas de campo en el entorno tanto de la producción del cacao, café, plátano, maíz y otros cultivos. El fin de semana tendremos un encuentro con los productores en Tosagua y también el día sábado será la inauguración, bueno esto va a ser desde el día viernes, sábado y domingo, de la Feria Megaleche en Plado del Faro, en su mes de cartonizaciones y fiestas. Así que siempre Fomento Productivo y la Prefectura de Manaví, lidera por Leonardo Orlando, procurando vincularse siempre con los productores, agricultores, agropecuarios. Así es, aquí en el Centro de Emprendimiento e Innovación nosotros fortalecemos y formalizamos a emprendedores. Por eso perciben, justamente por eso se denomina experiencia sensorial del café. Ustedes aquí en este espacio no solamente pueden atenderse o se atienden los emprendedores, sino que también pueden vivir una experiencia en una de las cadenas productivas, en este caso del café Manavíta. Y sí, en todas las 12 cadenas productivas y que hoy día justamente es para hablar un poco más de la ganadería que estamos fortaleciendo también a través de la escuela del productor pecuario o las escuelas ganaderas que se vinculan 20 escuelas dentro de toda la provincia y que esta semana ya arrancaron. Así que muy pronto tendremos también resultados por relación a la escuela de ganadería. Bueno, son 60 escuelas de productores agrícolas, 20 escuelas para los productores ganaderos y 15 escuelas para los pescadores artesanales, porque también es una de las cadenas priorizadas por la prefectura de Manavíta. Los lineamientos y los apoyos que tenemos en articulación a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, INEAP, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, bueno, y todos los actores, los GAT parroquiales y los GAT cantonales. Nosotros lo que esperamos en los próximos meses ya tener resultados con relación a el fortalecimiento, el apoyo en la producción, en la comercialización y también en el sector ganadero. Bueno, es un proyecto un poquito de más largo plazo, donde tenemos escuelas de formación y de acompañamiento tanto en alimentación, sanidad y posteriormente en género. Bueno, estamos con los 200 años de bicentenario y también estamos promoviendo la postulación de Manaví como región gastronómica. Y eso nos permite tener una plataforma, porque sin productos no hay gastronomía. Entonces, la gastronomía vincula mucho la producción del sector primario, que la estamos manejando a través de una transformación de agricultura limpia. Y en el mes de octubre hay algunas ferias, tanto en la ciudad de Quito, donde estaremos en exposición, también aquí localmente. Y en noviembre tenemos nuestra feria nacional, que es la feria agroindustrial, que se hará en la ciudad de Manavíta. ¿El objetivo general cuál sería? Bien, bueno, también tengo que decirles que estamos nosotros vinculando a tres productores a través del CONGOPE para la participación en el Salón de Chocolate en Francia. Entonces, estamos trabajando de manera articulada y el objetivo final siempre es convertir a Manaví en una potencia agroindustrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!